El coordinador regional de pruebas nacionales ofreció los detalles de cuando serán publicados los resultados de las mismas en esta región. A ustedes y a la población que no se desespere con eso, ya los resultados correspondientes a la prueba de adultos están publicados. Pueden consultar por la página del MINER y ver en la consulta de alumnos sus resultados. Con relación a los estudiantes de media, o sea, cuarto de bachillerato, no se desesperen. Tenemos informaciones de que ya mañana más tardar esos resultados estarán publicados y pueden consultarlo por la misma página del MINER. Con la consulta de alumnos que tienen para esos fines. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.